MÉTODO MÁXIMO Hola, ¿qué tal? Soy Nico McAllister, actualmente director deportivo del Club Deportivo McAllister y hoy les quiero contar de qué se trata el método McAllister. El método McAllister está compuesto por dos patas fundamentales y principales, las cuales son la metodología de entrenamiento y el modelo de juego. Las dos se conjugan en intentar cumplir con el objetivo máximo que tiene el club, que es insertar jugadores en el fútbol profesional. Mi nombre es Juan Mángano, coordinador de fútbol juvenil. El diseño de las tareas y la sesión de entrenamiento está orientada a la mejora del deportista. Diseñamos el microciclo de entrenamiento a través de cuatro momentos. El primer momento es el acondicionamiento, donde está a cargo de los preparadores físicos. Contamos con dos estímulos semanales de gimnasio, donde todos los deportistas desarrollan la fuerza, una capacidad importante para el desarrollo evolutivo de los mismos. El segundo momento es la aclimatación, donde en el mismo desarrollamos los rondos, rueda de pases, técnica individual. El segundo momento es el desarrollo, en el mismo ejercitamos el juego de posición, las conservaciones, reducidos posicionales, movimientos preestablecidos. Y el tercer momento es la aplicación, reducidos tácticos, tareas tácticas sectorizadas, el once versus once. Y por último, la parte final, que es la vuelta a la calma, y la elongación y recuperación del jugador para la siguiente sesión de entrenamiento. Como dijimos anteriormente, alguno de los objetivos principales que tiene la institución es formar jugadores para el fútbol profesional. Y esta tarea es algo que llevamos ya 25 años como institución realizando. Hemos logrado insertar a algunos chicos en el profesionalismo, como Franco Bocángeles, jugó en Boca Juniors, como Nicolás Capaldo también jugó en Boca Juniors. Un poco lo que nosotros buscamos es darle la posibilidad a los jugadores de la zona y darle la posibilidad a los jugadores del interior en que este objetivo no les parezca tan lejano, sino acercar esta posibilidad, tratar de lograr que todos estos chicos tengan una oportunidad como si vivieran en Capital Federal. Creemos que para que la formación se desarrolle de manera integral, es importante atacar todos los aspectos de un humano. Entendemos que desde el aspecto mental, la psicóloga tiene una importancia muy grande en el día a día de los chicos y también conteniendo a los chicos que están viviendo en pensión. El kinesiólogo es un rol muy importante para nosotros porque recupera y previene lesiones. Y también es importante la parte nutricional para ir incorporando buenos hábitos en cuanto a alimentación y recuperación de las actividades del fin de semana.